Bueno, el segundo de los casos, nos los envía una vecina que desea por lo pronto no ser identificada, está muy atenta a la respuesta que vamos a dar aquí en la mañana, y ella nos hace una pregunta interesante para conversarla, así todos sepamos la respuesta. Pero es interesante, ella nos dice, ella quiere saber si existe desde el punto de vista jurídico una norma, una regulación que pueda limitar el máximo que pueda cobrar un administrador por concepto de cuotas de cumplimiento. Y la explicación que nos da es que ella vive en un apartamento muy pequeño, que no tiene piscina, que no tiene ascensor, que es relativamente de reciente construcción, que dice que el condominio ha venido aumentando crecientemente, y ya en este momento está pagando más de los 30 dólares por la alícuota que le corresponde. que considera que hay unos gastos de limpieza que son excesivos, y que de alguna manera ella quiere saber si entre las disposiciones del Ejecutivo Nacional ha limitado, así como lo ha hecho, con los cánones de arrendamiento por motivo de pandemia, y es la inquietud que desea que se le responda en este momento. Bueno, vecina, los gastos del condominio no pueden ser regulados en forma externa, porque de alguna manera responden justamente a esos gastos de mantenimiento y conservación que tiene la edificación, que tiene el edificio. Hay algunos gastos que forman parte del día a día, que tienen que ver con la limpieza, con el pago de nómina, de sueldos y salarios del personal, que forman parte de artículos de limpieza, bolsas de basura, servicios de electricidad, servicios públicos. Todos esos gastos no pueden ser regulados. Yo no puedo decir, yo voy a pagar agua nada más que hasta dos dólares, bien adelante no voy a pagar más. Entonces, hay un resultado de los gastos generados por la administración del condominio que no pueden ser limitados, que van a depender justamente de su uso. Puede haber algún razonamiento convencional, o sea, conservador de lo que debe hacerse y no. Pero estos gastos mínimos, por ejemplo, nosotros no podemos jugar con los salarios de los trabajadores. Hay una cantidad de obligaciones que estamos obligados a cumplir, valga la redundancia. Unos gastos, los que estamos obligados a cumplir. Pero sí hay otros que sí dependen de la voluntad de la comunidad, como serían aquellas reparaciones mayores no urgentes, las mejoras, alguna innovación, el establecimiento o la instalación de cámaras, servicios de seguridad. Nosotros podemos y debemos, estamos obligados en los condominios, primero a convocar a asamblea, a reunirnos, a deliberar sobre hasta qué punto nuestros bolsillos pueden comprometerse con una mejora, una reparación no urgente o cualquier otra actividad que esté relacionada con el conductivo. Y para eso justamente deben bajar a las asambleas de copropietarios, deben dar respuesta a las consultas por escrito. Inclusive hay una obligación que no está en la ley y es de ver la posibilidad de conseguir mejores opciones. Cuando se piden presupuestos y se notifica a la comunidad que se va a hacer una reparación, un acto de conservación, pues vale la pena entre todos que busquemos mejores acciones, precio, valor. Esa es la tarea que tenemos como propietarios. Y ahí justamente es donde puede haber alguna economía. Ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, vamos a limitar, o a lo mejor sería ideal que a principio de año dijera, este año vamos a dedicarnos a recuperar las tuberías de aguas blancas, por ejemplo, y saber que podemos programarnos en un año. Ya este mismo proceso de dolarización, como coloquialmente se llama, nos permite hacer unos presupuestos medianamente razonables. Lo que tendríamos es que a lo mejor colocar una cuota adicional para esas diferencias, que aún cotizando en dólares pueden existir, por ese fenómeno que llaman inflación en dólares, que no lo es tal, pero si nosotros vemos como lo que nos cuesta hoy, algo en un dólar mañana nos puede costar un dólar 50, por la capacidad adquisitiva del Bolívar. Entonces, esas son las cosas que sí podemos regular. Si tú ves que están gastando, como nos lo dices en el correo, 340 dólares en personal de limpieza, pues pide hablar con el administrador, evalúa, pide entender, porque a lo mejor es un tema que no entendemos cuál es el concepto de limpieza que está incluido dentro de eso, si es todo el costo, si son prestaciones sociales. O sea, creo que la información es bien importante para nosotros saber si estamos gastando mucho o realmente esos son los costos que este inmueble necesita, ¿no? Esta es la recomendación que yo te doy. Primero, pedir información al administrador, pedir los comprobantes si tienes dudas o crees que puedes conseguir algo diferente en la relación precio-valor, porque a veces te consiguen cosas mucho más económicas, pero no dan garantía de si el cumplimiento o no son todo lo bueno, y eso lo sabe, es el administrador y la justa de control. Quienes no participamos en la administración, muchas veces no tenemos conocimiento de esos detalles que vale la pena que puedas conocer. Sí, y son detalles, son detalles, Tibaire, que pueden comenzar en el grosor y en la capacidad de resistencia de la bolsa negra de basura que se compra o de la calidad y la permanencia, la perdurabilidad de los efectos higienizadores o valoríferos de un producto de limpieza o también la duración de los bombillos, cosas tan sencillas como esa. Y realmente cuando uno recibe el aviso de cobro no basta la lectura o la revisión de los rubros, también hay que hablar de eso, por ejemplo, de calidad y también estar persuadidos de que la evolución de los precios en la calle simplemente se refleja en el aviso de cobro, que no es una decisión que tomó alguien de la Junta de Condominio decir, no, yo ahora voy a pagar más, sino que ese es el monto de la nueva factura, por ejemplo, del mantenimiento mensual de los ascensores o simplemente se tuvieron que comprar 12 bombillos y ese es el costo de los bombillos, de la calidad necesaria, pero que ese es el costo que tienen en este momento. Sí, Atelia, es que conocer internamente cómo se toman, o sea, cómo es la dinámica administrativa es bien interesante. Cerca de mi casa hay un edificio que, bueno, por el volumen son dos torres, tienen personal de seguridad, y entonces un vecino en este día dijo, bueno, bueno, hay que reducir el personal, seis personas son muchos, no los podemos soportar, pero lo que ese vecino no sabe es que esos señores tienen que librar unos días, no pueden trabajar de lunes a viernes, sino que tienen una jornada especial porque trabajan jornadas de 11 horas, entonces hay que darle, según el horario que tengan, hay que darle horas de descanso, y esas horas de descanso, esos días de descanso, tiene que venir otra persona a suplirlo, ¿no?, y no es gratis, entonces ese personal, esas dos personas adicionales, justamente también generan prestaciones sociales, generan bonos, o sea, todo un tema que es necesario entender, y solamente lo entendemos cuando vamos, le tocamos la puerta del administrador o a la junta, y sin tono de reclamo, sino con el ánimo de conocer y entender, nos sentamos a conversar, eso es lo que, para concluir este caso, podemos decirle a esta vecina, que nos está escuchando, y que sé que, bueno, que si tiene la intención de solventar, este va a ser el mejor paso para hacerlo. Y así despedimos este tema, para la vecina que nos está escuchando la mañana de hoy, relacionado con los gastos del condomínio, no pueden regularse externamente, esto forma parte de los gastos de este régimen consensual y privado, dentro de la comunidad donde usted vive, y que se rige por la ley del propio horizontal.